El Hospital Ángeles, situado en la ciudad de Tijuana, se consolida en atención quirúrgica con la aplicación de cirugías robóticas. Estas permiten mayor precisión y mejores resultados. Es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, si estamos hablando de una cirugía de próstata, el asunto para que la cirugía no tenga ninguna consecuencia, de verdad, con una cirugía robótica en donde es total y absolutamente preciso, se está asegurando casi un 99%, 99% de recuperación sin ningún tipo de problema en cirugía prostática, por ejemplo. También son impresionantes en oncología, en ginecología. Vamos a ver. El Hospital Ángeles en Tijuana ha realizado desde el 2019 a la fecha más de 100 cirugías robóticas, es decir, procedimientos robóticamente asistidos en varias áreas como cirugía general, oncología, ginecología, y urología. Este evento es precisamente, vamos a decir, una celebración por hacer más de cirugías robóticas aquí en el Hospital Ángeles de Tijuana, que para nosotros es un hito. Somos el primer hospital que tuvo un robot en la ciudad para las especiales cirugía oncológica, cirugía general, urología y ginecología. Entonces, es lo que estamos celebrando el día de hoy, el que hemos logrado beneficiar la vida de más de 100 pacientes. Tijuana es la ciudad más importante en México dedicada al turismo médico. El trato a los pacientes, el cuidado y seguimiento a estos con diversas enfermedades, y la tecnología de la mano de más de 15 médicos certificados, se traduce en una mejor atención. Bueno, mira, es un logro. La cirugía robótica es una realidad. La tecnología le ayuda a los cirujanos para tener mejores resultados. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué sirve un robot? Incrementa mis capacidades. Incrementa mi visión, los movimientos con las manos. Entonces, lo que estoy haciendo es, tengo capacidades, soy cirujano, las estoy incrementando en el beneficio del paciente. Se realizó un evento en el Hospital Ángeles en Tijuana, que se ubica en la zona del río, donde se reflexionó sobre las mejoras al utilizar robots en diversos procedimientos. El doctor Andrés Hernández Porras es uno de los urológos más reconocidos que avala estos procedimientos. Bueno, la cirugía robótica es una cirugía que tradicionalmente se hace por la paroscopía, pero asistida con la tecnología, asistida con el robot Da Vinci, lo que nos permite más precisión, mucho más. Los resultados son mejores porque al paciente le manejamos los tejidos de una manera en donde sangra menos, respetamos más tejidos que no debemos de lastimar. Con una cirugía robótica, el paciente modificará su día a día. Después de la enfermedad, el paciente retorna a su actividad normal más rápido, con una mejor calidad de vida. Informan Tijuana para Imagen, Yolanda Morales.